Y hoy rindió su informe de labores Abel Salgado, vea usted. Es el segundo informe de Abel Salgado como diputado federal. Explicó parte de su actividad en la Cámara Federal, los proyectos para erradicar la violencia en las escuelas, la promoción y protección del agave y la denominación de origen del tequila, entre otros. La protección contra alimentos transgénicos para garantizar la pureza del maíz destinado al consumo humano. Una parte importante fue la contribución en gestionar los 84 mil millones de pesos que recibió Jalisco este año, una parte, directamente a Zapopan. Pude contribuir en la gestión de 30 millones de pesos para la ampliación de la carretera a Coloclán, 25 millones de pesos más para la modernización del libramiento, la venta del astillero a Nextipac. Terminó con los agradecimientos a sus amigos y familia que calificó como el soporte y pilar de los valores en su trabajo como diputado. Santiago Espinoza, Figueroa, Azteca Noticias.